Nueve lunas pasarán, junto a ellas verás Un regalo más hermoso que la vida te dará Son cosas lindas de la vida, eh Purito sentimiento, eh Nueve lunas pasarán, junto a ellas verás Un regalo más hermoso que la vida te dará Y esa panza crecerá, paso a paso crecerá Y así esperarán, ya la luz pronto vendrá Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará Y la luz despacito crecerá, cuantas cosas hermosas vivirás Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará Cuantas veces al grito le dirás Te quiero Cuando llegue ahí estará, para darle tanto amor Y vendrá el primer pañal, el primer beso de amor Una fiesta se hará, la gente bailará Y un ángel cantará, bienvenido Matías Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará Y la luz despacito crecerá, cuantas cosas hermosas vivirás Y al fin en tus brazos estará, y al fin en tus brazos estará Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará Y la luz despacito crecerá, cuantas cosas hermosas vivirás Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará Y la luz despacito crecerá, cuantas veces al grito le dirás Te quiero Oh, oh oh Eh, 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 eh Ja, ja, ja ¡Gracias!